Buenos días Bueno pues Ya es día 3 de diciembre Es domingo Y Ayer, bueno en el vlog más de ayer Ya os expliqué que grabé poquito y tal Pero bueno al final todos los años Me pasa lo mismo que cuando Me pego toda la semana grabando Lo mismo en plan me levanto Voy a clase Hago en plan ejercicio Estudio Y cuando llega el fin de semana Que hay más planes apenas grabo Pero porque O estoy con gente que no quiere salir en el canal O O porque estoy disfrutando De esos momentos Pero bueno Voy a intentar que eso cambie y que Que pueda grabar más Y si por lo menos Si no grabo en esos momentos Por lo menos grabar una mínima parte O grabar más otros momentos Y nada Dicho esto Que empiecen los más Son ya las Las 12 y media Pero Es que Tenía mucho sueño Y hoy he aprovechado para dormir sin alarma Me he levantado Sobre las 11 y media O así Y he estado ayudando a mi padre Con unas cosas de la comida y tal Y ya pues He terminado de desayunar Y ahora Me voy a poner a editar El vlog más de ayer Para que lo tengáis ahora en un rato O esta tarde con mucho Y Si os enseño Como tengo la cama Me voy a poner a recoger También Porque veáis Tengo que recoger Toda esa ropa Y eso Y me pondré Bueno Me pondré a Hacer todo lo que tengo que hacer Y el plan de esta tarde Aún no lo sé De momento Se va a venir Yeraí Uy con el pelo este Se va a venir Yeraí esta tarde a la casa Después de comer Un ratito A estar tranquilos Y Después más tarde Iremos a dar una vuelta O No sé Que ya sabéis Que aquí en Ceuta Hay poco que hacer Y menos un domingo Así que no sé Lo mismo Nos vamos a dar una vuelta Por el centro comercial O algo Por verano Ni idea Ya iréis viendo Al final creo que también Me voy a hacer hoy Me voy a arreglar las uñas Porque ya os comenté Que me había hecho La manicura esta De Bueno esta Se me ha quitado ahora El pico De Aliexpress Y que me estaba durando bastante Pues de hecho Me las hice El martes Os voy a decir fechas Porque si no Me voy a liar Me han durado como Una semana y pico Pero aún así Duran más Lo que pasa es que Justamente este dedo Me lo hice un poco mal Me salió un poco De lo que es por arriba Por la cutícula Y por eso Se me empezó a levantar Y ya hoy me he tirado Y me la he quitado entera Pero las demás Están intactas Pero bueno Como llevo ya Una semana y pico Pues lo que voy a hacer Como en navidades También me las quiero hacer Me las voy a quitar Que realmente Te dice Que te las quites Con acetona pura En plan Con algodón Impregnado en acetona Te lo dejas un rato Y tal Pero si tiráis De los bordes Se quita Lo que pasa Que es que Miras como deja la uña Vale No se nota mucho Ahora os lo enseño mejor Deja la uña Como despellejada Entonces eso no es bueno Así que ahora Me las voy a quitar Y me las voy a arreglar Me las voy a dejar Sin pintar Por lo menos esta semanita Y así Para que respiren Y luego pues Ya el fin de semana A lo mejor me las pinto En otro color y tal Para no ir siempre Con estas rojas Y cuando se acerque Lo que es el 24 Y tal Como el 21 Termino las clases Pues me las haré otra vez Para que me duren Las navidades Hola mi amor Hola Mi bebé Mi niño Madre Al final esta tarde Que creo que esta mañana Os dije Que se iba a venir Yeray aquí un rato Y que luego saldríamos Pues al final No se va a venir Porque es que he pensado Entre que comemos Claro Sale mi madre a las 3 Vamos a comer tardecillo Y todo Al final Entre que se viene Y tal Vamos a estar un rato Nada más Así que directamente Vamos a quedar Solo en las 6 Y vamos a ir A dar una vuelta Por el centro comercial Y nada Pues yo voy a recoger El cuarto Que ya la ropa que había La he recogido Y estoy aquí haciendo la cama Que hoy voy a cambiar La sábana Y tengo también Que regar Las plantitas estas Que me comentaron Que los cactus y eso Se regan Cada 15 días o así Y voy a Tengo que lavar también Creo Las fundas de Sí Las fundas de De los dientes Ya me toca lavarlas Hoy también O sea Lavarlas con lo que es La pastilla efervescente Y poco más Ya a ver si lo hago todo Antes de que lleguen mis padres Nos ponemos a comer Y cuando coman Pues recogeré y tal Lo que es la cocina No la comida y eso Y Uff Me afiso Y voy a hablar tan rápido Y cuando coman Me voy a intentar Poner a organizar Bueno Primero tengo que terminar Lo que es el vídeo de ayer El vlog más de ayer Ya está terminado Me falta solamente Hacer la miniatura Y lo subiré Y me voy a intentar Organizar la semana Para luego ya salir Y cuando llegue Esta noche Sobre las nueve o así Ducharme y relajarme Y nada Ya iréis viendo Por cierto Por cierto Mi madre me ha traído Estas cosillas Para decorar Las Las ventanas Que creo que ya Un año No sé si el año pasado O el anterior También grabé Como Como lo decoraba Y eso Que es algo que me encanta Dentro de todo lo que me encanta La decoración navideña Estas cositas Para las ventanas Me pirran Además Estos dos Me encantan Porque este de las velas Y eso Es bonito Pero bueno Pero este Es que es precioso Que nosotros Nosotros no hemos decorado Todavía la casa De navidad Porque siempre Lo solemos hacer En el puente este De la Inmaculada Que no sé Como tradición De toda la vida En ese puente Pues sacábamos las cosas Lo decorábamos Poníamos el árbol Y hasta el día 13 No lo encendíamos Porque el día 13 Es Santa Lucía Y es como que Era cuando Lo de la iluminación Y tal Y Esas tradiciones Nosotros no las cambiamos Aunque aquí lleven Las luces encendidas Desde noviembre Así que bueno Lo que sí voy a decorar Van a ser estas cosas Pues como ya las tengo aquí Pues Lo voy a decorar Y el resto Pues cuando mi madre Vaya al trastero Pues me traerá Todo lo demás Lo que sí voy a decorar Lo que sí voy a decorar Lo que sí voy a decorar Bueno pues ya me voy Al final lo que vamos a hacer Es Lo que os comenté Ir al centro comercial A mirar las tiendas Y tal Por hacer algo Y Y al final Voy a ir también Con mi madre Lo que pasa es que Mi madre viene un poco más tarde Para Para mirarme a un abrigo Que le comenté Que me gustó Y me ha dicho Que me lo va a comprar Así que Voy a ir con ella Yo estoy con Geray Un poquito de la mano de la boca Hace mucho frío Que sí Un montón Es raro aquí en Ceuta A ver Pero es que aquí en Ceuta Estamos ¿A cuánto podemos estar? O sea 15 grados 13 como muy poco Y estamos muertos de frío No me imagino Fuera Estamos a 14 Ahora mismo estamos a 14 Ya ves tú que 14 Pero es que Que sí que es poco Pero es que Si lo pensáis Es que fuera No son conscientes Pero es que Aquí en verano Hace entre 19 y 25 Que es que no Ni sube más Ni baja más de 19 ¿Sabes? Pero que De 14 a 19 No hay tanto Y con 19 grados Estamos en la playa Muertos de calor Y ahora es de 14 grados Y estamos congelados Imagínate fuera A 0 grados A 7 A menos Está ahí seco Aquí es húmedo Culpa del mar Es que no sé qué es peor Porque fuera Ahora es mucho más frío Pero te pones muchas capas Y ya pues Ya no tiene frío Pero aquí es que Por muchas capas que te pongas Se te calan los huesos el frío Y nada Me he comprado un montón de cosas Bueno un montón Que me apeteció antes Porque como no me he heredado Digo Ay me apetece un día de estos De comprarme Mierdas en plan Patatas Chocolatinas Y eso Y me he ido a una vaselina Y me he comprado Doritos Chili Que hace un montón de tiempo Que no me los como Antes me acuerdo Que en algún blog Más sale Como Como me enviciaba Los Doritos Chili Las doble M Que también Esto El año pasado Creo que fue No el año pasado Era Las bolitas de queso Es que fue Va por temporada O sea una temporada Me dio por los Doritos Chili Que estábamos una temporada Yendo a cursos en la facultad Y Nos comprábamos todos los días Un paquete de Doritos Chili El año pasado Fueron las Cheese Ball Que me tenía que haber Comprado otro paquete también Pues sí Y este año han sido Las doble M Así que Después Un Happy Hipo De estos de chocolate Un Kinder de estos Que no lo he visto nunca O sea un Kinder Masi Pero vienen dos Juntas Y Son un haul De comida masuza Y una media luna ¿Esto es todo para ti? ¿Que sí? Sí porque nunca quiere Pero luego me cogen Que es lo que me da coraje Y nada Estamos aquí Esperando a mi madre Y nos vamos Para el centro comercial Ya hemos ido a comprar Que al final Me he comprado Un abrigo No sé si os lo he comentado antes Pero es que el otro día Estuvimos en el Este Y vi un abrigo Típico abrigo así En negro En talladito Y valía 19 euros Y un abrigo tan baratito Es súper imposible encontrarlo Y ahora ya agáchate Es que siempre te corto la cabeza Hola Es que no sé cómo grabar Soy un novo Aura Tío la gente En sus canales de vlog Graban así Y se vean a dos personas ¿Pero qué estoy viendo? Me siento Pues ponte más para atrás Yo qué sé Que si no queda ridículo No tío Pero no tanto Total Mira un gatito Gatito Y ahí viene otro también Uy qué miedo Uy uy Adiós 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 Y aquí estamos yendo A casa de Geray Otra vez Vamos es que ha sido Entre allí y hoy Está siendo un poco aburrido Para vosotros Los vídeos Pero es que con el frío Que hace en la calle Tampoco queríamos dar más vuelta Por el centro comercial Y al final No como venía aquí a su casa A echar rato Ver la tele y eso Y luego pues para la casa Bueno pues ya estoy en la casa Ya me ha traído Geray Y al final resulta Que este año Voy a decorar un poco Antes el cuarto de navidad Porque mi madre ha estado En el trastero Y me ha dejado aquí Esa bolsa negra Son cosas que Que tengo yo Para decorar mi cuarto Así que Ahora no Porque ahora mismo No tengo ganas Pero mañana Me pondré a decorar Así que os regalaré Para que veáis el proceso Y ahora pues Me voy a poner A preparar la ropa Para mañana Voy a ducharme Y a ponerme el pijama calentito Y poco más Cenaré Me organizaré La semana y eso Y ya está Así que Voy a cortar ya El vlog Ya mañana Empieza La primera semana De diciembre Y bueno Esta semana Va a ser Cortita De clases y eso Porque Es el puente Así que Solo tengo clases Mañana y el martes Pero bueno Intentaré grabar Lo máximo posible Aunque Ya os digo Que no os prometo nada Porque en la facultad No sé si grabaré Pero Haré todo lo posible Y ya iré viviendo Lo que haga A lo largo de la semana Me ha sido muy fuerte Y nos vemos Mañana Chau Chau Chau